Quiero pulsarte en mis manos Mi tres glorioso, al que aprecio tanto Quiero que cante conmigo, compartiendo llanto Tristeza y dolor, tristeza y dolor ¿Qué será de mí, si llegara el día En que ya mi tres no pueda sonar? Mi alma sufriría y yo me moriría Porque yo mi tres lo siento inmortal Y olvidando todo mi tres va a sonar Oye, qué lindo suena mi tres Suena mi tres Suena mi tres Oye, qué lindo suena mi tres Suena mi tres Suena mi tres Recuerdo del pesadero Es la de Glorioso tres Siempre vestido de gloria Vive el glorioso tres Oye, qué lindo suena mi tres Suena mi tres Suena mi tres Se escucha por donde quiera Las notas que yo creé Y también las melodías De ese glorioso tres Oye, qué lindo suena mi tres Suena mi tres Suena mi tres Ricky ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye que lindo suena mi tren, suena mi tren, suena mi tren. Oye que lindo suena mi tren, suena mi tren, suena mi tren.